No hace falta que me digas que me quieres Si en la forma de mirar lo dices todo No hace falta que me digas que me quieres Si en la forma de mirar lo dices todo No hace falta decir que yo quiero vivir para siempre junto a ti No hace falta que invente mil caricias Y no hace falta que me des un beso más Si tú y yo sabemos que nacimos para ser Uno del otro mezcla perfecta de amor Es que contigo yo aprendí a ser feliz Estando junto a ti no hace falta más Ni todo el mundo hará cambiar lo que siento yo por ti Y contigo he aprendido a saber amar No hace falta compartir nuestro silencio Si tú y yo sabemos nuestros pensamientos Logramos conocer el sabor de nuestra piel Y cada rincón del corazón Es que contigo yo aprendí a ser feliz Estando junto a ti no hace falta más Estando junto a ti no hace falta más Ni todo el mundo hará cambiar lo que siento yo por ti Y contigo he aprendido a saber amar Es que contigo yo aprendí a ser feliz Y contigo yo aprendí a ser feliz Estando junto a ti no hace falta más Ni todo el mundo hará cambiar lo que siento yo por ti Y contigo he aprendido a saber amar No hace falta que me digas que me quieres Si en la forma de mirar lo dices todo Leро no Gracias por ver el video.